Comenzamos con Big Gaming o GAMI. El objetivo fundamental de Big Gaming es brindar las soluciones adecuadas a los requerimientos específicos de cada lotería, ofreciendo un servicio integral con un absoluto control sobre todas las instancias involucradas en el proceso de captación, transporte, validación y procesamiento de datos. Es una empresa de capitales argentinos con una sólida trayectoria, brindando soluciones informáticas. Bien, lo que queda el flotante, es decir, lo que tiene Eduardo, Antonio, Eduardo Tabannelli y Rosana, Beatriz, Martina Tabanelli, es el 93,4% de las reacciones entre los dos. El 6,6, un poco menos del 6,6 es el flotante. Y para empezar, vemos un poco el contexto nacional, que es a donde se desenvuelve el contexto argentino, el que se desenvuelve Argentina con una inflación en julio del 6,3 y una inflación de agosto de casi el doble, 12,4, donde hay una alta volatilidad con postergación de ajustes tarifarios, retraso cambiario, etc. etc., etc., con un índice de ventas minoristas que baja por octavo mes consecutivo. Después tenemos en julio unas divisas que se liquidaron en menos 400 millones de dólares, es decir, que el Banco Central perdió esa... hubo más venta de divisas que compra de divisas. Y si bien está un poco acotado todo lo que es la base monetaria comparado con julio del 2022, a donde también casi estalla, hay todavía sector público en la misma y hay alrededor de casi un billón o mil billones en términos de USA, de emisión monetaria. Después, bueno, está el dólar agro, las reservas internacionales están también en el fondo, están alrededor de 11 mil millones negativos de dólares, la continuación mayorista ya la vemos. Lo que llama la atención también el sueldo, está en base 2003, vendría a estar en 87. Es decir, ha llegado como un pico en 2015-2016, a base 130 y pico, y después todo un serrucho enorme, sobre todo en el 2018, que el poder adquisitivo bajó un 26%. Bueno, vamos a... después de toda esta pálida, vamos a los números que tampoco son buenos. El 2022-2023 acumuló un superávit de 787,6 millones, lo que significa una reducción del 65% respecto al año pasado. El tercer trimestre en particular, que va de 1 de mayo al 31 de julio, da un déficit de 20,1 millón de pesos, pero por alícuota de ganancias, donde se imputó más impuesto a las ganancias que el valor antes de impuesto. Igualmente, el superávit de tercer trimestre, el 2021-2022, fue de 518 millones. Vamos a sumas y saldos. Es un balance simple este, o sea, no hay mucho más que análisis y tampoco hay muchas novedades, ¿no? Tenemos un impuesto a las ganancias que se come los 190 millones positivos de antes del impuesto, pero igualmente sigue siendo más prácticamente un 22% de lo que fue la ganancia del tercer trimestre y lo demás, bueno, la baja del 66%. Viendo el impuesto a las ganancias, la alícuota global es un 52,8% y el año pasado fue un 28,4%. Puntos a resaltar. El 17 de 4 se ha adjudicado y renovado la licitación para prohibición puesta en marcha y todas las operaciones incurrentes de captura y procesamiento en apuestas en la provincia de Córdoba hasta septiembre del 2028, con prórroga de hasta dos años, y se han instalado más de 400 monitores en las agencias para visualizar los resultados de la lotería. Se ha lanzado en mayo una nueva versión del juego Brinco en todo el país, lográndose un incremento de cantidad de tickets y recaudación, generando expectativas de posicionamiento en las agencias más que loterías. En el contexto de renovación contractual con más promedio de pago, se comenzó el proceso de prueba pilato de reemplazo de impresora para luego instalar en las agencias de lotería. Bueno, sumando a esto, tenemos lo siguiente. Como dije, se trabajó con el juego Brinco en todo el país, con gran recaudación, lo que genera expectativa para que el futuro se posibilice este juego en nuestras loterías clientes y incrementar más volumen de venta. Tiene la renovación del contacto Big Gaming Vapro, con pruebas pilotos en reemplazo de impresoras, donde luego se hará un reemplazo primero en pocas terminales y después un reemplazo masivo. Impresoras de lotería. Se concilia el juego de quiniela instantánea en ámbito de Provincia de Buenos Aires. Esta nueva quiniela potencia de ampliar el volumen de juego lotérico en toda la red de comercialización, en Córdoba lo que dijimos, la actualización, más la instalación de los monitores. Tenemos la unión transitoria entre Volt y Big Gaming, donde Big Gaming solo tiene 5%. Bueno, la aplicación del agenciero que fue premiada en Londres, como habíamos recalcado hace dos años, eso fue en pos de la pandemia, donde tuvo algo de éxito, tuvo éxito, y tenemos, bueno, actúa como proveedor tecnológico de la firma TELINFOR para desarrollar controles de seguridad y fraude. Después tenemos en Provincia de Córdoba lo que dije, los monitores, Big Gaming dispuso un tablero de control de las necesidades de la institución, lo referente a su canal de comercialización. Funciona como una herramienta de Business Intelligence ajustado a los objetivos. Bueno, el Ayuda Financiera de Acción Social de Entre Ríos tiene un contrato del 2031, lo cual se está haciendo pruebas para Terequino y empezar a comercializarlo en septiembre. Esto no es nacional, sino es más bien por jurisdicción. En el marco de la adenda entre las partes, la sociedad presta servicio de instalación, bueno, y todo eso en Formosa, con 48 máquinas de BLT instaladas. Misiones sigue con la previa, con la quinienda previa, y en Formosa se está evaluando un desarrollo para cobrar el servicio eléctrico en Formosa, en las terminales de las agencias. Los ingresos por venta acumulados son de 12.254 millones, lo que representa una baja interanual del 6,4%. Los costos, sin embargo, suben 8,7%, sumando 7.595 millones. El margen de vida sobre venta es de 25,9%, el año pasado era 40%. Las existencias imputan 694,6 millones, subiendo 40,2% de inicio del ejercicio. El año pasado subían 18,2% por materia de cierre expuesto. La unión transitoria con BOL para juego online, que es el 5%, como dijimos, arroja el resultado de solo 4,24 millones, pero es un 61,1% mayor al tercer trimestre del 2021-2022. Los ingresos por servicio del AUT, esto en el balance individual, da 846 millones, subiendo 183,5% en capital federal. Bueno. Tenemos lo siguiente, el resultado bruto ha bajado 1.500 millones, el operativo 1.800 millones, más o menos. En cuanto a las existencias, suben 200 millones, el año pasado subían alrededor de 50 millones, esto se da por materiales y respuestos, como dijimos. Y por último, lo que es la unión transitoria. También con BOL a través de la marca VPLAY, sube 1.600 millones la ganancia, donde de estos 800 millones, se tiene, ¿a dónde están los 800? Perdón. Esto vendría a ser, los ingresos vendrían 47 millones, aproximadamente de ingresos por servicio, le corresponderían a BOL, que es, bueno, casi tres veces más lo que fue el año pasado. Los gastos por su naturaleza acumulan 8.877 millones, una suba del 10,7% comparado con el año pasado. Honorarios por servicio tercializados, esto se trabaja medio precarizado, ya que las remuneraciones son el 27%, se trabaja por trabajo, el 41,5% de los ingresos, baja un 2,5%, remuneraciones y cargos sociales, que se sube un 59,9%, ya con una reestructuración interna de áreas de staff, sobre todo administrativas, servicios al personal sube 136,4%, insumos y operaciones suben 107%, esto es también porque, bueno, es la hija menor de BOL y hay una reestructuración en general. Los saldos de otros ingresos y ingresos registran un positivo de 23,8 millones, siendo 333,6% mayor al año pasado, esto es por menor pérdida de crédito fiscal que el año pasado. Bueno, perdón. En esto vamos a la 22, donde tenemos, bueno, un avance de 800 millones en sueldos y jornales, honorarios por servicio bajan 100 millones aproximadamente, impuestos, tasas bajan 50 millones por honorarios, menos ventas, insumos crecen más del doble, así como locación de bienes y servicios, que crece el triple, por ejemplo, también, y otros, y servicios al personal. Los saldos financieros y posición monetaria acarrea un saldo negativo de 814,7 millones, al tercer trimestre del 2021-2022, el déficit acarrea de los 640,6 millones, por brecha negativa en diferencia en cambio, en torno a los 470 millones negativos. La deuda comercial y préstamos imputados alcanzan los 1.205 millones, un 117,9% por mayor y mayor al inicio de ejercicio, por emisiones de deuda con el Banco de Córdoba. La posición en moneda extranjera es deficitaria, 1.057 millones, aumentando el déficit en un 605%, por aumento de la deuda con bol impresores en 232,3%. El flujo en efectivo es de 345,5 millones, y acá, bueno, bueno, se tiene más efectivo con un 55% mayor al año pasado, esto es porque el desembolso de dividendos de lo que va del ejercicio es menos del 10% del año pasado. El aumento del efectivo en este periodo es de 12,5 millones de pesos. Bueno, acá hablo del crédito fiscal recuperado, donde el perdido fue 8 millones menos que el año pasado, y el recuperado fue parecido, entre 12 millones. Diferencia de cambio de cotización, bueno, había más negativa, 469,6 millones. Lo que es deuda, una deuda que se emitió con el Banco de Córdoba en 270,2 millones de pesos, o la que se tiene como rezago, y hay mayor deuda en deudores comunes, no el doble prácticamente. En moneda extranjera, se destaca lo que es la deuda de alrededor de 2 millones de dólares, principalmente con Bol Impresores Sociedad Anónima, que equivale a 465,9 millones de pesos, en este sentido. Es 1.800.000 dólares, más o menos. Después tenemos el flujo de fondos que sube 12,5 millones, el año pasado bajaba a 111 millones, principalmente porque el año pasado se pagaron dividendos por 2.000 millones, este año no se llega ni a los 200 millones, 195,2 millones de pesos. Una cosa que no dije en la reseña es, bueno, porque este resultado es menor, acá vamos a dar principalmente un menor nivel de ventas, con un mayor nivel de costo, un incremento de gasto de administración, como consecuencia de reestructuración interna de áreas de stack, y los resultados financieros negativos se incrementaron por la diferencia de cambio. Eso para cerrar, ahora la sociedad no está exenta en la pérdida del poder adquisitivo de la población media, luego la utilidad de las variables económicas que vimos, sumado a la incertidumbre de un año electoral. En septiembre se va a alianzar entre ríos el telequino, como dijimos, se evalúa el desarrollo del cobro del servicio eléctrico, y todavía están ahí dando vueltas con Brasil y Bolivia, a ver si pueden meter un desarrollo. La liquidez baja de 2,56 a 1,54 por mayores préstamos, la solvencia lo mismo, de 2,40 a 0,86, el valor del libro es 11,25, la cotización es 125,5, aumento bastante por lo que, por lo como evolución de la empresa, la capitalización es 42.670 millones, la ganancia por acción es 2,32, y el price ending es enorme, 62,54. Como siempre, antes de irme, esto lo estoy sacando por inflación, venimos de un tercer, estoy haciendo primero, segundo, tercero, más el cuarto trimestre, que fue una baja de 60.035, lo paso por inflación, y esto me da 2,01. Hace esto más esto, el 2,01 se divide la cotización por el 2,01, que son la suma de los cuatro últimos trimestres, y me da 62,54. Chau, es todo. No, ni la veo.